Studio Hay dos cueros en mi cama y las dos son patas Tengo hierba y era sabor, las rompo en su chapa Llegan hechas de redes, le doy con su faja Lo Same y Yandel, yo le doy su tabla Tabla, tabla y yo le doy su tabla Tabla, tabla, yo le doy su tabla A Loicin y Yandel yo le doy su tabla Tabla, yo le doy su tabla Tú la llevas punta cara, yo la llevo el bro Ya tú siempre la am got it, ni le como su culón No le paro el silicón, bien de mi pojo Ella tiene todo en el huevo, me dejó un chupón En la cama una patrona, la dejo sola Mi Rihanna, ella controla Abre la boca, que la quiere toda Solo quería una, pero ella trajo otra Y dime más, esto es tuyo Dime más, esto es tuyo Ponte en cuatro, watch your back, mueve ese culo Ponte en cuatro, watch your back, mueve ese culo Hay dos cuero en mi cama y las dos son patas Tengo hierba y era esa abuela con su chapa Llegan hechas de redes, le doy con su faja A lo bisin y yandel, yo le doy su tabla Tabla, tabla, y yo le doy su tabla Tabla, tabla, y yo le doy su tabla A los Bicin y Yandel yo le doy su tabla Tabla, tabla, y yo le doy su tabla Prépate encima, dale duro más Dale duro más, dale, dale duro más Prépate encima, dale duro más Dale duro más, dale, dale duro más Mis tablas ya las repetan La lava, la besan Se quitan sus fajas, le rompo su narga Quedan satisfecha Polvo a cabo, la paso a la yeka La paso a la yeka Después de dos helis, te damos diez polvos Parezco un atleta Y cinco mil quinientos pa' su teta La tengo regalando su cabeza Que tengo el flow, llego la percha Y con esto me pasé, chequen la fecha Hay dos cuero en mi cama y las dos son patas Tengo hierba y era sabor, la rompo en su chapa Llegan hechas de redes, le doy con su faja A lo vicin y yandel, yo le doy su tabla Tabla, tabla, yo le doy su tabla Tabla, tabla, yo le doy su tabla A lo vicin y yandel, yo le doy su tabla Tabla, tabla, yo le doy su tabla Ahá, ahá, el notório